Tenemos a Arizmendi en la calle, vamos a ver que nos tiene Arizmendi la antigua, adelante Arizmendi, buenos días. Sí, Arizmendi está desde el consultorio del director provincial Eduardo. Sí, muchísimas gracias, así mismo es aprovechar la ocasión para felicitar y desearle un feliz año nuevo a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del director provincial de salud, el doctor Luis Rosario. Luis, la segunda fase del operativo navideño arranca con la información de que 2045 personas dieron positivo, la mayor cantidad desde que iniciara la pandemia. Acá en la provincia de Duarte, ¿cómo fueron los números? Mira, ahora mismo el índice de positividad ha subido en el país entero. Hubo parte que subió hasta un 35%. En el caso nuestro aquí, vemos un índice alto, pero también vemos una disminución en el número de camas ocupadas. Eso son cosas que o la gente se está quedando en su casa con todos los síntomas y no están yendo al médico. Eso es un error. ¿Cuántos fallecimientos tuvimos? Nosotros tuvimos a nivel general, a nivel general, no por COVID, tuvimos 10 fallecimientos en el fin de semana, en el día de ayer, pero solamente dos por caso de COVID. Ahí tuvimos también fallecimientos por otras causas, diabetes, fractura de cráneo, otras causas, incluyendo un lamentable deceso de... Luis, en la sesión... Incluyendo el lamentable deceso de mi compañero de partido, Martín Rosa, la ambulancia de Pimentel, que falleció ayer a causa de un infarto. Sí, una noticia muy lamentable. Luis, sin embargo, en las estadísticas nacionales no están apareciendo las personas que fallecen en la provincia de Duarte. ¿Por qué es eso? Yo estuve explicando hace unos días que a medida que van falleciendo las personas, las van subiendo al sistema. Y el sistema, desde que nosotros entramos aquí al ministerio, viene con un retraso con relación a los datos. Y le dije, tenemos un equipo trabajando, agilizando el trabajo de digitación para que se empajen los datos que presenta Salud Pública a nivel nacional. Y los datos que presentamos nosotros aquí. Nosotros hemos sido muy claros en ese aspecto. Y cada persona que fallece, y lo hablaba con Valenzuela ayer, todo el que fallece no se puede ocultar porque murió. Y si murió del COVID también, porque cuando se muere una persona del COVID, hay que hacer una serie de levantamientos en su hogar, en su área de trabajo. Higienización, realizarle la prueba a todo el que está ahí. Y son cosas que no se esconden. Luego, una situación que se está dando. En el día de ayer, una persona que estuvo detenida en el cuartel de la policía publicaba un video donde mostraba, él establecía que esa era la celda del cuartel de la policía de San Francisco de Macorís. El video mostraba situaciones insalubres. Y un grupo de gente amontonada acá. Mira, se acordó, se acordó llevarlo a dónde? A la cancha de San Martín, al bajo techo. Ahora, si la policía hizo un aglomeramiento ahí, creo que no podía ser. Debieron cogerlo y llevarlo inmediatamente para el bajo techo. O sea, se han tomado las medidas para evitar la aglomeración. Y por eso acondicionamos las canchas techadas. Para eso. Si se aglomeraron ahí, no sé de cuándo es el video, pero entonces comestieron lo mejor. Luis, por último, ya el interno que falleció en el CCR, las personas en las redes sociales han hablado muchísimo debido a que al momento de este joven se era apresado. El interno que murió, ¿dónde? En la cárcel de Vista, en el Valle, murió un interno que era oriundo de Baní. El interno estuvo ingresado en un centro de salud, le dieron de alta y él tenía otros problemas de salud porque era medio obeso. Él tenía muchos problemas cardíacos y se hicieron allí todos los levantamientos. Se le tomaron pruebas las personas ya que estaban a su alrededor y hoy se van a continuar tomando pruebas ya en el centro de Vista del Valle. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del director provincial de salud, doctor Luis Rosario. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Retorno con ustedes.